MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI LETARGO DE TANTOS AÑOS DORMIDAS Y TODO ESTÁ COMO TIENE QUE ESTAR Y SE MANIFIESTA TAL Y COMO DEBE MANIFESTARSE NO TEMAS SI EN ESTOS MOMENTOS TU VIDA ESTÁ DESCONTROLADA SI ESTÁS DESPERTANDO DEJA QUE TUS ÁNGELES PONGAN TODO BAJO CONTROL DESPUÉS DE LA SACUDIDA Y TU VIDA SERÁ UN REMANSO DE PAZ REGALA TU MUNDO Y A TI MISMO AQUELLO QUE SOLO ERES EN ESENCIA, AMOR EL MENSAJE DE HOY DEL ÁNGEL SAMAEL TE DICE SE ESTÁN PONIENDO EN ORDEN MUCHAS SITUACIONES QUE ESTABAN ESTANCADAS Y SE COMIENZA A VISLUMBRAR BUENOS MOMENTOS EN TU VIDA RELACIONADOS CON EL TRABAJO, LA FAMILIA Y LAS RELACIONES HOY SERÁ UN DÍA CON NUEVAS EXPECTATIVAS EN LAS QUE TE VAS A PLANTEAR TU EMPLEO ACTUAL O INCLUSO TU RELACCIÓN PORQUE TENDRÁS LAS INFLUENCIAS DEL DÍA PARA QUE TE HAGAS ESTAS PREGUNTAS TE SIENTES ESTANCADO EN ESTOS MOMENTOS, BLOQUEADO, COMO QUE NADA SE MUEVE Y VAS A NOTAR ESOS IMPULSOS QUE TU ÁNGEL TE DARÁ PARA QUE REALICES CON ÉXITO AQUELLO QUE DESEAS Y SE COMIENCEN A MOVER ESOS CAMINOS QUE PERMANECIERON BLOQUEADOS EN LAS RELACIONES DE PAREJA DEBES RECORDAR QUE ES MEJOR CAMINAR HOMBRO CON HOMBRO NI DE ESPALDAS NI DE LADO DEBES SER HONESTO CONTIGO MISMO Y RECONOCER QUE NO TODO LO QUE HACES LO HACES CORRECTAMENTE PORQUE ERES HUMANO CONFÍA EN TU ÁNGEL Y COMPARTE MÁS CON TU PAREJA PORQUE A VECES ERES TU LA CAUSA DE QUE NO TE CUENTEN MUCHAS COSAS UNA RELACIÓN SIN CONFIANZA NO LLEGA MUY LEJOS HOY TU ÁNGEL TE DICE COMPARTE CON LOS DEMÁS Y PON ORDEN EN AQUELLO QUE DESEAS VER CAMBIADO NO ESPERES QUE LOS CAMBIOS SE REALICEN SOLOS Y COMIENZA A PONER DE TU PARTE PARA LOGRARLOS NO MANTENGAS ESPERANZA SOBRE ESE NEGOCIO QUE ESTABAS PREPARANDO PORQUE NO LLEGARÁ FINALMENTE Y EN CAMBIO ANTES DE NOVIEMBRE ENTRARÁN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS NEGOCIOS SI QUIERES AUMENTAR LA FAMILIA ESTÁS EN LOS DÍAS INDICADO PARA ELLO EN LA SALUD HOY PRESTA ATENCIÓN A LAS PIERNAS Y MANOS NOS VEMOS EN EL CAMINO SOLO AMA SIGUE LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL DIARIA EN DIGEON.NET PARA ENTENDER TODAS LAS ENSEÑANZAS DEL MAESTRO JESÚS DECRETO PARA LA RIQUEZA Y PROSPERIDAD MI AMADA PRESENCIA ME MANTIENE EN SITUACIÓN DE RIQUEZA FINANCIERAMENTE GRACIAS PADRE QUE SIEMPRE ME OYES ESTE DECRETO LO DEBES REALIZAR DURANTE 21 DÍAS ABRAZOS DE LUZ A TU ALMA HASTA MAÑANA